Hola, yo soy Andrés, aquí en George Chevrolet, George Chevrolet en la ciudad de Belflower. Mi nombre es Andrés Stoney, mi número acá es el 562-925-2500. Lo que ves en la parte de atrás, venía siendo el Freeway 91, te sales en la salida Lakewood. Lo que te estoy enseñando es nuestro bellísimo y famoso 2018 Chevrolet Cruze, modelo Sedan, 5 pasajeros, 4 cilindros, 40 millas por galón en la carretera. Es nuestro vehículo más vendido en el aspecto de economía de combustible. 5 pasajeros con mucho espacio de pierna, es mucho más espacioso que el modelo anterior. Y obviamente te trae toda la tecnología de los nuevos carros. Este modelo es el LT, como ya sabes empieza el L, LS y luego el LT. LT puede llegar desde básico hasta un poquito más de lujos. Este de aquí es el básico LT. 5 estrellas en seguridad, 40 millas por galón en la carretera, motor 1.4 turbo, internet. Ahora puedes conectar tus accesorios a nuestro vehículo. Nuestros vehículos pueden tener internet, puedes conectar hasta 7 diferentes accesorios en él. El interior es negro, 5 pasajeros como ya lo mencioné, ventanas y puertas eléctricas, asientos negros. El asiento del conductor, el asiento del pasajero es ajustable para que estés mucho más cómodo en la carretera. Cuando ya entras, ya ves que tiene cruise control, tiene bluetooth cuando tu teléfono está conectado, te da información del vehículo. Tiene cámara de retroceso. Mira, a ver. Cuando le pones el cámara de retroceso, si mueves el volante, te dice para dónde va el carro. Me encanta eso. Ahora en día, todos los carros, teléfonos, etcétera, son artículos inteligentes. Lo único que tienes que hacer es conectar tu teléfono al USB, al accesorio USB que está ahí. Tu teléfono se está cargando, pero al mismo tiempo está proyectando tu sistema de navegación, tus contactos, tu música, etcétera. Y todo eso aparece aquí en la pantalla. Cuando le aprietas aquí, ya sabes que tienes música, AM, FM, XM, puedes poner fotos, ver videos con el chip del USB, conectar tu teléfono al bluetooth para que tus llamadas te lleguen al carro, o conectar tu teléfono al proyección, simple y sencillamente el Android CarPlay System o el Apple CarPlay System, dependiendo del tipo de vehículo que tú tengas, del tipo de teléfono que tú tengas. Asientos negros, vehículo bastante precioso, eh. Tienes cualquier pregunta, me puedes llamar aquí a George Chevrolet. George Chevrolet en la ciudad de Bellflower. Este es un modelo LT Cruise 2018. Una vez más, este es Andrés. Muchísimas gracias. Hasta luego.